Continuamos en su espacio de mañana, gracias por estar ahí con nosotros, continuar y entramos inmediatamente al café caliente, la entrevista caliente y qué honor contar con la presencia de una gran maestra, la profesora Luz Selene Plata, ex gobernadora y por supuesto una política Caltacabar que siempre ha estado ahí en los ámbitos y ambientes políticos, inmediatamente vamos a permitirnos presentarla a usted, buenos días maestra, ¿cómo está? Muy buenos días Carolina, Fulvio, en estos 25 años de Telenor me siento muy feliz de que me hayan invitado para tener la ocasión de unirme a ese regocijo y al respaldo que le da el pueblo y el país a Telenor. Yo creo que usted ha sido educadora de la mitad de San Francisco de Macorís y de la otra mitad algo han escuchado. Fíjate, al tú hablarme de la educación yo quiero también, antes del desarrollo del tema que nos ocupa o lo que le inquieta a ustedes para que yo responda, es saludar desde aquí a Enriqueta Reyes, la maestra Queca, mi comadre, mi amiga, ella es testigo de cuando inicié la labor educativa por allá por los años 1962. ¿Ahorita? Fueron colegas, vamos a decir en aquel tiempo. Sí, yo fui muy joven allí a sustituir por razones de embarazo, tanto a ella, a doña Queca, como también a la profesora Paula, que era la directora, a la profesora Claribel, cuatro, la cuestión que pasé un año, de tres meses en tres meses, en los embarazos allá, como maestra su instituto. Maestra, en sus trabajos políticos que ha desempeñado con tanta luz, así como su nombre, ¿verdad? Gracias. ¿Cuánto aporte ha hecho al país? ¿Cómo usted se siente con estos pronunciamientos de Marchena, el vocero de la presidencia, hacia el presidente del partido del PLD, que lo llama insolente, indolente, intolerante, chantajista, degenerado político, ¿hasta dónde han llegado? ¿Cómo usted se siente? Bueno, tal vez no tan sorprendida, ¿verdad? Porque entiendo que Leonel Fernández Reina es una figura respetable en este espacio, por su trayectoria, por su trabajo, es un académico y pienso que desde el Palacio Nacional puede ser que él estuviera en una plaza pública y en una calle y dijera cosas como esa, pero no con la investidura que tiene, porque entonces eso implica que la gente los asocie al presidente de la república, porque es la voz, es la voz de la presidencia. ¿Cómo podría...? Vamos a permitir que... Es penoso, es penoso, pero... Doña Felicia... Doña Felicia pasa a traer el cafecito, porque este es un tema que está bien caliente. Ah, bien caliente. Hay que tomarse su cafecito. Bueno, porque ustedes comenzaron por lo más caliente. Sí, sí. Gracias, doña Felicia. Eso ha copado todo lo que es la información. Sí, sí, este es el momento. Porque es lo que usted dice, es el presidente que está hablando a través de Marchena. Sí, porque ahí fueron dos muchachos discutiendo en una esquina y yo te digo esto y yo te digo, ¿verdad? Pero estamos hablando del presidente del partido de la liberación dominicana, estamos hablando de un expresidente y está hablando de una persona que esté en un espacio máximo. Sí, ¿qué opinión le merece estos conflictos que se han salido de control del partido de la liberación dominicana? O sea, creo que la situación ahora está fuera de las manos y ya para muestra un botón. A iniciativas del mismo Reinaldo se buscó lograr algún acuerdo o susanar un poquito, pero ya vimos que con estas últimas declaraciones de Marchena aparentemente es insostenible la situación que vive el partido de la liberación dominicana. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo pienso que quisiera obviar todas esas declaraciones de Marchena, aunque son lamentablemente una realidad. Yo pienso que nosotros tenemos que enmarcarnos, no en los epítetos ni en el aspecto personal de nadie, no importa la función que tenga. Nosotros tenemos que analizar hechos. Hechos. En el 2015, que es el origen del problema, se firmó un documento, el Comité Político. En ese documento se especificaba que no iba a haber un proceso de reelección, ¿verdad? O sea, el presidente y además la reelección, si se quiere, de diputados, de senadores, todo un acuerdo. Entonces, el posible no respeto, porque todavía el presidente no ha hablado, todavía él no ha dicho que va a reelegirse. Lo que hay es señales y toda una parafernalia de los mismos, de las personas cercanas que le siguen. Y, por supuesto, el pueblo, el pueblo dominicano, que ya no es el pueblo de años anteriores. Aquí ya hay mucha academia, hay mucha gente con formación que entiende. Fíjate que no están ellos, diríamos, diciendo que el gobierno es malo. Lo que están diciendo es que no se toque la Constitución. Y eso a mí, como académica, como educadora, hago una lectura adecuada de que este es un pueblo que ha madurado y ha pasado del diario vivir, del buscar dame esto, a pensar en algo ya trascendente, trascendente de ideas, de juicios. Entonces, el origen de todo esto es eso. Evidencia eso, maestra, que ha habido una traición a ese pacto que se hizo en el 15. Porque dejar que las cosas hayan llegado hasta donde hayan llegado, es porque no se tiene intención de cumplir ese pacto. Es que porque se han estado dando esas señales, ¿verdad? Claro que ahí ese es el origen, ese es el origen. O sea, no debía porque se permitió, el mismo expresidente dijo que en el 2015 se aceptó esa modificación, pero que la Constitución, ese es un juicio, mi juicio, la Constitución nos norma a todos, a todos. Entonces, nadie está por encima de ella. Nadie puede agenciarse una reforma para su propio beneficio. Entonces, se evidencia que Danilo Medina... Entonces, por eso es que tú ves que todo el país está cónsono. No importa la parcela política con eso. Se evidencia que Danilo Medina ha traicionado ese pacto, ha traicionado a Leónel, y por eso Marchena lo llama chantajista, que son palabras fuertes. Yo no quiero decir que él lo ha traicionado ni nada, porque él no ha hablado. Yo quiero siempre manejarme con el respeto de la investidura que él tiene. Es el presidente de la República y es además un miembro connotado, si se quiere, fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Si alguien me pregunta cómo me siento, me siento apenada de situaciones como esas, porque nosotros somos de una escuela forjada con los esfuerzos de Juan Bosch, que a más de sus 60 años decidió romper y echar a un lado las malas prácticas del PRD para fundar el Partido de la Liberación Dominicana. Y por lo tanto, yo pienso, no es que a otro nos le luce, pero al PLD no le lucen las inconductas. No nos luce. Nosotros somos los que debemos ayudar a que la República Dominicana sea cada vez más civilista, sea cada vez más apegada a sus cánones, a sus normas, porque por eso es que la política ahora, por lo que yo observo, se ha vuelto muy veleidosa. Hoy digo una cosa y mañana digo otra. ¿Y dónde está mi palabra? El presidente juró. Y ante Dios también. Y ante Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos como muy laxos, estamos muy extendidos, como que todo se vale. Y eso es lo que ha hecho que los valores se relajen. Como es un tiburón, como es una ballena. Yo vine por la... La maestra es muy delicada. Porque entiendo, entiendo que nosotros lo que debemos es airear el espacio, aunque el café me gusta caliente, pero me gusta apegarme a la institucionalidad, a los principios. La institucionalidad ahora mismo en el Partido de la Liberación Dominicana está bastante resquebrajada. Y es en un proceso, a la puerta de un proceso electoral, es altamente delicado el momento. Y en estos días yo he estado leyendo y releyendo al maestro, a Juan Bosch, porque la gente dice, ¿y qué diría Juan Bosch en estos momentos? Bueno. ¿Verdad? Y uno sabe que Juan Bosch sacrificó sus años, sacrificó su vida, su pensamiento fecundo para forjar el Partido de la Liberación Dominicana y hizo de cada ciudadano que participara en la política, un líder, un educador de masas. Maestra, usted no se puede ir de acá sin yo hacerle esta pregunta. Se entiende que los firmes, o el firme posicionamiento que ha asumido el presidente del partido, el señor Leónel Fernández, en relación a una defensa de la Constitución, no es más que el sentimiento que hay de que no se cumplió un acuerdo político y también que busca llegar nuevamente al gobierno, que no es solo una defensa de la Constitución, sino que por encima de esto priman otros intereses. Bueno, yo no pienso que primen otros intereses, que no se le interese la patria, el interese el país. Y tú sabes por qué yo no traje todos los textos del pensamiento de Leónel Fernández Reina, que es como una continuación, como cuando hay un cauce y van todos al mismo río, todos los arroyos van al mismo río. Leónel Fernández ha estado siguiendo el pensamiento de Juan Bosch, definió claramente el paradigma de sociedad y cómo gobernaría y dijo que tendríamos que tener una economía sustentable y que teníamos que tener un desarrollo basado en una economía sustentable y además una sociedad también basada en la justicia y Leónel Fernández hizo un gobierno que nadie los regatea, todo el mundo sabe que modernizó, modernizó la República Dominicana y que no se le ha visto ser una persona de apetencias, diríamos en el plano económico. Leónel Fernández es un hombre de texto, de lectura, de ideas, de proyectos. Pero tal vez la permisividad que en su gobierno de algunos de sus funcionarios, como el caso de Félix Bautista, tal vez él propiamente no. Todo eso se maneja, hay tres poderes, todo eso se maneja en el plano judicial. ¿Será él el candidato del PRD? Entonces yo entiendo que Leónel Fernández lo que ha dicho es que fuera abierta o fuera cerrada, él participaría. O sea, no estamos diciendo que porque tiene que ir a una primaria o no, va a una primaria con los candidatos, con los otros candidatos que sean. Dejar a otros, darle la oportunidad a otros jóvenes de otras figuras, otras caras del partido, son tres gobiernos. Pero pueden surgir otros también y participar en las primarias. Fíjate que la democracia, fíjate por ejemplo en el caso de la participación de la mujer y la participación de la juventud. Nosotros sabemos que es necesario y la sociedad es misma. Aquí me voy como un poco como si fuera el marcipo. Lo que tenemos hoy, lo que está pasando hoy es propio de procesos que vienen dándose y que van dando la señal de que la República Dominicana todavía necesita fortalecer sus instituciones, sus prácticas, sus normativas. O sea, lo que tenemos hoy no es que lo crearon aquí, ni allí, ni allá en diferentes fogones. Es la propia estructura social que da eso. De manera que Leonel Fernández Reina, yo lo he visto siempre como el pedagogo, como la persona de ideales, de paradigmas, de propuestas saludables. No se trata de un asunto personal, se trata de colocarse en una posición donde pueda hacer algo. En el caso, por ejemplo, de la mujer, dicen hay que darle oportunidad a la mujer. Claro que sí, hay que darle oportunidad a la juventud. Pero la política, el gobernar, es asunto que requiere una formación. O sea, nadie puede tener un puesto por ser mujer solamente. Es porque tiene que ser mujer y ser capaz, estar preparada, tener un liderazgo sólido. Y esos programas de formación dentro del PLD, ¿en qué están? De formación política. ¿Han quedado en el olvido? Es verdad. Lo hemos descuidado un poco. Y hay que retomarlo. Yo dejé por allá como ocho o diez textos de Leónel Fernández Reina. Textos en los cuales él hace la síntesis de lo que fue su gobierno. Aquí yo tendría que señalar, yo quiero leer algo. Este es Juan Bosch, su discurso político de 1961 al 1966. Ese yo no tengo. Yo voy a decir algo, voy a comentar algo que tengo que tomarlo en el contexto. En el contexto. O sea, Bosch fue, diríamos, sufrió las embestidas de muchas, diríamos, asuntos que no eran ciertos. De muchas mentiras, de muchas infamias. Y entonces, fíjense lo que él dice acá. Nosotros somos una tierra pequeña que solo podemos engrandecernos por el amor, por la virtud, por la cultura, por la bondad. Nuestro pueblo tiene básicamente, nosotros estamos en América. En una América que ha tomado ya resueltamente el rumbo de las democracias. Y a propósito de eso, dice, dominicanos de todas las razas, de todas las clases sociales, de todas las categorías oficiales o no, hagamos un alto. Yo he venido aquí para pedirles esto y para servir en esto. Yo estoy dispuesto a hacer cuanto deba hacer, arrodillarme ante quien deba arrodillarme. Excelente. Para que podamos sacar de mi humillación, si es necesaria, la disposición de ustedes, que es imprescindible una fórmula de convivencia democrática. Y sigue avanzando, más adelante diciendo lo importante de que nosotros, dice que si se va a la presidencia de la república, fundamentándose en chismes, en situaciones realmente que no sean tan dignas, puede el país caer en una situación ya no manejable. Más que nunca los peledeístas necesitan ese fortalecimiento y esas ideologías bochistas. Agradecerle inmensamente que haya estado con nosotros hoy, hablándonos de la situación del partido y su punto de vista en relación al mismo. Muchísimas gracias, maestra. No sin antes, quiero hacer votos y pedir a Dios que haya un espacio de respeto, que haya un espacio donde las ideas se debatan y donde la República Dominicana puede estar un poco menos conmocionada como está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Vamos a ir a una breve pausa para continuar con todo el contenido que hemos traído para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!